Valoramos a quienes quieren y logran llegar lejos. A los que no conocen la palabra rendirse. A los que ven en cada gota de sudor un premio. Valoramos a quienes dejan atrás sus derrotas y se visualizan como victoriosos. A los que ven hacia una meta y luchan hasta alcanzarla. Valoramos a todas las personas trabajadoras por dejar en alto a su país. Banco Popular. Valoramos su trabajo. ¡Gracias!